Bueno, vamos comenzando con la actividad. Mientras va sumándose la gente, esta tarde vamos a tener una presentación del doctor Diego Giacomini y yo voy a tener el honor de presentar a un amigo mexicano que va a ser el moderador. Muchas gracias Víctor por aceptar esta invitación y aceptar la participación de México Libertario también en este evento y bueno, ya te dejo en manos de la coordinación y la moderación de esta actividad. Gracias. Muchas gracias mi querido Rodolfo. Bueno, pues yo doy la bienvenida a las personas que están viendo este ejercicio. Agradezco mucho su presencia, su tiempo. Bueno, me tocó el enorme placer de poder presentar e introducir al público mexicano a Diego Giacomini en esta plática. Esta plática, bueno, se transmite hacia todo el continente, pero le hemos echado mucho esfuerzo para que el público mexicano pueda asistir y el cual, bueno, va a ser una grata experiencia escuchar quizás en algún por primera ocasión al público mexicano a Diego Giacomini. Diego Giacomini es un economista argentino. Él es docente universitario, autor de libros. El más reciente es Papel Pintado, el cual, bueno, lo pueden encontrar en Unión Editorial, en la web para solicitarlo. Es también coautor de algunas otras publicaciones como Libertad, 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 de Política Económica Contrarreloj, de Maquinita, Infecta y de Baluata. Estos libros en coautoría con Javier Milei, el cual ya ha estado con nosotros en México y ya es ampliamente conocido. Diego Giacomini es consultor empresarial, conductor de programas y un muy regular articulista en medios de comunicación. Su conferencia es filosofía política y economía libertarias. Es una exposición algo larga. Esperemos que nos dé tiempo al final de algunas pocas intervenciones del público para atender algunas preguntas. Y bueno, en esta, para esta plática agradezco especialmente a Grupo Unión Editorial y muy especialmente a Unión Editorial Argentina y a Unión Editorial México por la organización. Muchas gracias a Diego Giacomini por la generosidad de su tiempo y su talento y recordar cómo él mismo lo hace, a propósito de esta conversación, que el liberalismo anhela lo que debería ser independientemente de lo que es. Y el liberalismo es revolución permanente, como señaló Lord Giacomini. Muchas gracias, Diego, y adelante. Bueno, muchas gracias por tu generosa introducción. Muchas gracias por la invitación de todos ustedes para estar con nuestros hermanos mexicanos. Me gustaría mucho más estar presencialmente, pero bueno, estos gobiernos tiranos que tenemos no nos dejan viajar, no nos devuelven nuestra libertad y complican un poco las cosas, porque yo realmente preferiría estar presencialmente, porque es mucho más cómodo para manejar la presentación. Es un material muy largo que los voy a dejar disponible para ustedes. No sé si lo voy a poder terminar, porque depende de la versatilidad del manejo de los tiempos, que por Zoom son más difíciles de calcular, y como quiero ver que puedan hacer preguntas, tal vez lo corto antes. Pero, esta conferencia básicamente pretende tener... No puedo... A ver, déjenme ver si puedo manejar la presentación, cómo es esto. A ver si puedo presenciar acá. Y se pasan las hojas. A ver... ¿Ahí están viendo las hojas bien ustedes? Ahí está. Perfecto. Esta conferencia tiene 10 ideas. Yo transmito ideas de la libertad, y me gustaría poder transmitirles 10 ideas de fondo que me gustaría explicar, y si es posible, que pudieran ser internalizadas por ustedes. La primera de todas es que las ideas de la libertad nacen de la esencia del ser humano. Nacen del derecho natural, y es lo primero que vamos a ver. La segunda idea que me gustaría tocar y explicar es que el Estado es el único enemigo del individuo. Por ejemplo, la gente de izquierda, los socialistas, no son el enemigo. Tan solo son un enemigo más. Un conservador, un socialdemócrata, que quiera sostener, alzar el Estado contra el individuo. Hacer negocios contra el individuo a partir del Estado, también son tan enemigos como el socialista y el comunista. Y para entender esto, hace falta, o es necesario, entender qué es el Estado, cómo surgió, qué consecuencias trae. A ver, el Estado es delito, el Estado es conquista, violencia, esclavitud, y genera la verdadera grieta. Parte la sociedad en dos. Los individuos que generamos riqueza, en el sector privado, de la economía, que como bien planteaba a principios del siglo XX, Franz Hoppenheimer, vivimos de los medios económicos, y del otro lado, las personas, los burócratas del Estado, juntos a sus cortesanos, que viven de los medios políticos. ¿Cuál es la tercera idea? Que me gustaría que entendiéramos juntos el rol de la educación, de los cortesanos, de los científicos, de los promotores de la ingeniería social, sobre todo en las ciencias sociales y desde las universidades. La educación es un instrumento, el más poderoso, para adoctrinar a la gente en la religión del Estado, en la obediencia del Estado. Es un arma de control que los burócratas utilizan para adoctrinarlos, lo digo de vuelta, para enseñarnos lo que a ellos les conviene que nosotros aprendamos, no lo que nosotros necesitamos aprender. De hecho, los programas de todas las carreras, también en la secundaria, en la primaria, son delineados, configurados por burócratas del Estado. No nos dejan elegir en libertad qué y cómo debemos aprender. No dejan que nuestros padres puedan elegir en libertad qué nos quieren enseñar. Son los burócratas del Estado los que deciden qué enseñarnos. Cuarta idea. Acá quiero plantear una idea muy poderosa. Esto lo plantea muy bien el profesor Jesús Huerta de Soto. La dialéctica entre las ideas anarcocapitalismo, anarcocapitalistas, versus las liberales clásicas. El anarcocapitalismo es consistencia y se centra en el análisis desde lo moral. El liberalismo clásico es inconsistente. Se centra en análisis utilitaristas. Es utópico. El liberalismo clásico tiene dentro de sí el germen de su propia autodestrucción porque acepta el Estado. Y a partir de aceptar el Estado la fatal arrogancia, el camino de la servidumbre, el liberalismo clásico termina firmando su acta de defunción y termina siendo el padre de la socialdemocracia y el abuelo del socialismo. El liberalismo clásico termina siendo enemigo de las ideas de la libertad. ¿Por qué? Porque al aceptar el Estado, acepta un monstruo que voy a explicar. Está condenado a crecer. Y acá el último mojón de esta cuarta idea que quiero transmitir son las constituciones liberales. Acá en Argentina la constitución de Alberti. En Estados Unidos la constitución de Jefferson. Que tenían como faro fundamental proteger al individuo del avance del Estado. Y no lo logró. No solamente no lo lograron, sino que terminaron logrando todo lo contrario. Terminaron siendo el instrumento para perpetuar y legitimar el avance del Estado sobre las libertades individuales. La quinta idea que quiero transmitir es que hay que dejar de creer en el Estado. Hay que entender que la anarquía no es caos. En la anarquía hay orden. En la anarquía no hay violencia. Hay coordinación voluntaria, espontánea. Y la única anarquía posible es el anarcocapitalismo. Porque al creer en el mercado, tiene que el mercado es un sistema de cooperación social. Tiene un instrumento, tiene un vehículo para organizar la ciudad en una coordinación social pacífica, voluntaria. Entonces, el anarcocapitalismo es el estadio superior de la sociedad. No tiene nada, absolutamente nada, de utópico. Al contrario, el liberalismo clásico es el utópico que cree que el Estado puede quedar pequeño cuando nunca puede ser de esta manera. Sexta idea. Las ideas de la libertad son revolución permanente. Son luchar por el deber ser, no por lo que puede ser. Es luchar por lo que está indefectiblemente correcto. Bien, en esencia con la naturaleza del hombre. Las ideas de la libertad no son de derecha y las ideas de la libertad no tienen nada que ver con el conservadurismo. Conservadurismo que se alió con el liberalismo clásico a finales, en la segunda parte del siglo XIX, al principio en Inglaterra. Eso también sucedió en Estados Unidos, sucedió en América Latina y terminó entregándole la bandeja del triunfo en bandeja de plata de la victoria, del triunfo, de la batalla cultural a ese engendro inconsistente llamado socialismo. Perdimos el cetro de ser el partido, las ideas de las esperanzas en manos del engendro socialista por culpa de esa alianza entre liberales clásicos y conservadores. Séptima idea, la democracia. Es imprescindible bajar del pedestal a ese supuesto pseudo tótem sagrado de la democracia. Democracia que es un régimen de gobierno de propiedad pública y como tal está condenado o lleva a que el Estado crezca, crezca, crezca. En detrimento del derecho natural de los individuos, de los derechos individuales de las personas y del sector privado. Tiene, es la democracia universal representativa, tiene desarrollado todos los anticuerpos a la máxima expresión para poder cambiar las cosas. Con las reglas del sistema, con las reglas del sistema, desde arriba del sistema y desde adentro del sistema. ¿Ok? Octavo. Si tenemos en cuenta esto, que explicaba recién, y consideramos el estado de situación del cual partimos hoy en día, de repúblicas, con un entramado del sector público nacional gigantesco. ¿Me están viendo la presentación ustedes? Perdón, que pregunte. Está perfecto. Ah, ok, porque yo las dejé de ver, por eso pregunto. A ver, perdónenme. Ahí está. En la teoría, la manera de desarmar el entramado del sector público enorme es la secesión. En la realidad de todos los días, en el caso de Argentina puntual, que tiene una república, que es el negocio de la casta política, en detrimento del individuo y del sector privado, el camino a seguir, el second best, es desarmar la república e ir hacia una confederación. Y finalmente, las dos últimas ideas, que no sé si tendré tiempo de exponer, es que nos enseñaron todo al revés. Primero, o noveno, la función, el empresario ejerciendo la función empresarial, como la denomina Jesús Huerta de Soto, es un benefactor social. Y décima idea, el socialismo es científicamente un error y está condenado a fracasar. Dicho esto, empezamos con la primera sección, que es el origen del derecho natural. Que es la primera idea, las ideas de la libertad están relacionadas con la esencia del ser humano. A ver, el ser humano nace sin conocimiento. ¿Qué quiere decir que el ser humano nazca sin conocimiento? Quiere decir que el ser humano adquiere el conocimiento, a diferencia de otros animales que nacen, por el contrario, con instinto, el ser humano necesita de su mente. Adquiere los conocimientos a partir de la utilización de su intelecto, de su razón. Articula su intelecto con el entorno, con su conocimiento experimental. Y qué hace de esa interacción de razón, interacción con los medios y conocimiento empírico. El hombre se va haciendo de los medios para alcanzar los fines. Los fines que son, primero, sobrevivir, después vivir, después desarrollarse, después progresar. Y esto necesariamente lo tiene que hacer en un marco de libertad. Para poder desarrollar su razón, su intelecto, hacerse de los medios y alcanzar esos fines. Y acá tenemos entonces el primer concepto, el primer principio o primer derecho que defienden las ideas de la libertad. La libertad. El segundo no es otro que la propiedad privada. La propiedad privada es o surge a la esencia del ser humano mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestra propiedad privada primogénita. Nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo es nuestra propiedad privada primaria. Con esa propiedad privada primaria, cuerpo, energía, fuerza de trabajo, es la que usamos para transformar nuestro entorno, propiciarnos los medios para correr detrás de nuestros fines. Entonces tenemos acá nuestro segundo derecho, propiedad privada. ¿Y qué perseguimos como fines? Sobrevivir, vivir, desarrollarnos, progresar. Entonces acá aparece el tercer derecho, la vida. Y nos damos cuenta entonces que libertad, propiedad privada y vida son los tres pilares de las ideas de la libertad, pero que en realidad emanan de la propia esencia del ser humano. Y el ser humano ante todo es un individuo, pero a partir de nuestra existencia como individuos nos integramos en sociedad. El ser humano vive en sociedad. Y una sociedad libre es aquella en la cual nosotros, todos los seres humanos, podemos disfrutar de nuestras propiedades naturales en paz, en armonía, con la coexistencia en un entorno donde haya otros hombres, otras mujeres, otros seres humanos. Entonces, va a haber libertad, sí, solo sí, esa propiedad que nosotros tenemos de nosotros mismos, esa propiedad que nosotros tenemos de poder trabajar en libertad, de poder utilizar nuestra energía en libertad, para propiciarnos nuestros medios, para poder alcanzar nuestros fines. En este marco se entiende que surge un problema si hay una persona o hay un grupo de personas que nos invade, nos lesiona y nos ataca estas propiedades privadas que nosotros tenemos, que pueden ser bienes físicos, medios, o nuestro mismo cuerpo, nuestra energía, o nuestro derecho a trabajar en paz, en armonía y en libertad. Si yo le pregunto, ¿quién es el primero que ataca esto permanentemente? El Estado. Y cuando aparece esta violencia, esta agresión, ¿qué surge? Surge la explotación. Y al surgir la explotación, surge la delincuencia, surge el delito, que no es otra cosa que el deporte del Estado. El Estado vive practicando delitos. Y acá hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando se utiliza la violencia en forma ofensiva, o sea, sin violencia previa, siempre hay un delito. Y ustedes fíjense que el Estado siempre utiliza la violencia en forma ofensiva. De hecho, lo vemos acá en la cuarentena del COVID. El Estado nos encierra a todos sin que nosotros hayamos hecho nada. No sabe si estamos enfermos, si estamos contagiados, si podemos contagiar, pero aún así actúa violentamente en forma ofensiva. Nos mete a todos en cuarentena y no nos deja ejercer el uso de nuestra propiedad privada en libertad para propiciarnos los medios para alcanzar los fines que son vivir, sobrevivir, propiciarnos nuestro sustento. Ustedes fíjense que la violencia se puede utilizar, pero solamente en forma defensiva y como respuesta a una violencia previa. Y esto es lo que hace la justicia. Cuando la justicia priva de la libertad a alguien, la priva de la libertad, y eso no es otra cosa que usar la violencia en forma defensiva, pero lo hace solamente como respuesta a que dicha persona, la cual lo priva de la libertad, lo priva de la libertad solamente porque antes ejerció la violencia en forma directa y en forma ofensiva. Ahora bien, la propiedad privada no puede existir si no la podemos defender. O sea, tiene que haber derecho a defender la propiedad privada, propiedad privada que emana de los derechos naturales. Tenemos que tener derecho a defender, a poder usar la violencia para defender nuestro cuerpo, nuestra propiedad privada primaria, nuestra fuerza laboral, nuestra energía, nuestro derecho a transformar el medio para hacernos, transformar el entorno para hacernos de los medios para perseguir nuestros fines. Esto está más que claro. Ahora, el Estado hace todo lo contrario. El Estado es delincuente. De hecho, es muy sencillo. Esto se ve claramente con esto del COVID para darle un marco de actualidad. El Estado utiliza la violencia en forma ofensiva, encerrándonos a todos en nuestras casas, metiendo a todos en la misma bolsa y por las dudas. Fíjense, se viola todo lo que el derecho natural dice. O sea, el derecho natural dice, la violencia tiene que ser utilizada solamente en forma defensiva. Luego de haber probado que hubo primero un ejercicio de la violencia ofensiva, un delito previo. Y ese delito tiene que ser, tiene que existir, tiene que haber sido demostrado, tiene que haber sido cuantificado. Acá con la cuarentena nos meten a todos encerrados, todos adentro de la misma bolsa, sin saber si, uno, estamos enfermos o no, es lo mismo estar enfermo que estar sano. Dos, previo a que hayamos contagiado a alguien, y además sin saber si hay un daño explícito, cuantificable, porque uno puede generar un cuadro asintomático, puede generar un cuadro donde genera un poco de tos, resfrío y pérdida de gusto, nada más, puede generar un cuadro de dos días de fiebre, estoy avanzando en la complejidad, puede generar un cuadro más complicado, que hace falta terapia intensiva, o inclusive después puede generar la muerte. Pero por las dudas, antes de saberlo, se mete a todo el mundo en la misma bolsa. O sea, los burócratas del Estado, el Estado, porque el Estado no existe ontológicamente, el Estado son burócratas de carne y hueso que persiguen su negocio, meten a todos los actores del sector privado por las dudas en la misma bolsa. Y además, en este marco de actualidad, el Estado, los burócratas del Estado, están, tan, 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 tan inmoral, que tienen la fatal arrogancia de definir que son actividades esenciales. Les dan permiso a desenvolverse en libertad a algunos pocos en detrimento de toda la otra sociedad, de todos los otros individuos de la sociedad. O sea, crean individuos ciudadanos de primera versus individuos ciudadanos de segunda. ¿Cómo se ve esto? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque la esencialidad emana solamente de la individualidad. somos todos diferentes. Los individuos tenemos diferentes gustos, diferentes preferencias, diferentes habilidades. A partir de estas diferentes habilidades, gustos, preferencias, tenemos división del trabajo. Y más profundo aún, tenemos división del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada uno de nosotros nos dedicamos a lo que mejor sabemos hacer. Y esto no es otra cosa que la división del conocimiento. Para un actor es esencial actual. Para un músico es esencial hacer música. Para un cantante es esencial cantar. Para un escultor es esencial esculpir. ¿Por qué? Porque es lo que saben hacer. Y son actuar, cantar, esculpir. Son los medios, los únicos medios que cada uno de estos individuos conocen para propiciarse los medios, hacerse de los ingresos para poder perseguir sus fines que son sobrevivir, vivir, desarrollarse y progresar. entonces hay un burócrata de la poltrona que es tan arrogante que dice vos no sos esencial. ¿Y qué hace? Está invadiendo, coartando su propiedad privada primaria que es su energía, su fuerza de trabajo, su capacidad de transformar el entorno para hacerse de los medios para perseguir su fin que es sobrevivir y vivir. O sea, esto de la cuarentena, esto de las actividades esenciales, no es otra cosa que todo lo contrario a lo que pregonan. Un atentado contra la vida misma. ¿Ok? Y atentar contra la vida también es atentar contra la propiedad privada. Atentar contra la propiedad privada es atentar contra el desarrollo de la civilización, del ser humano. ¿Ok? Sin propiedad privada no hay sistema de precios, sin sistema de precios, no hay cálculo económico. Sin cálculo económico no se sabe qué hay que producir, dónde hay que producirlo, de qué calidad, en qué cuantía. ¿Ok? Y eso atenta contra el desarrollo del ser humano. ¿Ok? Y la propiedad privada cómo se la define a partir de dos principios, la autopropiedad que es la propiedad primero de mi cuerpo, después de mi energía, después de mi fuerza de trabajo para transformar el entorno, hacerme de los medios para correr a partir del ejercicio de la función empresarial detrás de los fines y el principio de ocupación. Que el principio de ocupación es cuando el ser humano llega a un lugar y ese lugar no tiene dueño y lo transforma con su esfuerzo, con su energía, con su trabajo, eso pasa a ser propiedad de él. Y esto son las dos formas a partir de las cuales se define la propiedad privada. ¿Cuáles son las alternativas a este sistema de autoposesión y el de ocupación? Muy sencilla. Hay solamente dos alternativas. La primera, que las personas de clase A tengan el derecho a poseer a las personas de clase B, lo cual esto es que las personas A vivan parasitariamente de las personas B y esto no es otra cosa que la explotación misma y esto es lo que se da con el Estado, esto es lo que se da en un socialismo. ¿Ok? Y el segundo sistema es que todo el mundo tiene derecho a poseer una parte, una alícuota de la posesión de la propiedad de los demás. Y obviamente esto es absurdo, esto es inconsistente. ¿Por qué? Porque implica que cada uno de nosotros tiene derecho a poseer una posesión de los otros, lo cual implica que uno puede poseer una parte de la posesión de los otros, pero no puede poseer en forma completa lo suyo, lo cual es totalmente inconsistente. Esto es la versión comunista en la teoría. Obviamente, obviamente, esta alternativa de tener derecho a poseer una parte de la alícuota de todos los demás, ¿en qué termina? Termina degenerando en la primera opción, donde termina habiendo una casta que termina siendo la dueña de la posesión de los ciudadanos de clase B, que es lo que pasó con el socialismo. ¿Ok? A ver, entonces, hay que entender el origen del Estado. Hay que entender la grieta que crea en la sociedad el Estado. ¿Cómo surge el Estado? El Estado es conquista, el Estado es explotación. ¿Cómo nació el Estado? El Estado nació cuando hubo un grupo de personas que invadió a otro grupo de personas, actuó violentamente sobre ellas, las conquistó. Luego de conquistarlas, las convirtió en esclavos. En lugar de matarlas, las convirtió en esclavos. Y luego de convertirlas en esclavos, las empezó a explotar, las empezó a hacer trabajar para ellos mismos. y así proveerse de medios sin esfuerzo para perseguir sus propios fines. O sea, el Estado surge de la conquista, surge de la confiscación, es esclavitud. Para que haya Estado tiene que haber explotación económica, tiene que haber una explotación de una clase de personas a que explota a otra clase de personas B. Si no hubiese esa explotación, no habría Estado. Y si no habría Estado, podría haber gobiernos. Que implica que haya gobiernos, que haya organización, pero sin violencia, cooperando. Y eso es en anarquía. ¿Qué sucede cuando hay Estado? Cuando hay Estado, nosotros, los individuos, solamente tenemos los derechos que los burócratas del Estado nos conceden. El Estado implica una intervención positiva, con violencia ofensiva y física que los burócratas del Estado, que son hombres de carne y hueso, ejercen violentamente sobre nosotros. En cambio, los gobiernos, los gobiernos son otra cosa, los gobiernos no ejercen violencia ofensiva, sino que tan solo ejercen violencia defensiva en un marco de cooperación social, solo cuando los derechos naturales son vejados. Entonces, hay que tener en claro que aparece la verdadera grieta con el Estado. La verdadera grieta son ciudadanos de clase A, que viven de los medios políticos, de los medios del Estado, y ciudadanos de clase B, que son los del sector privado, que viven de los medios económicos, explotados por los burócratas del Estado. Es así que la sociedad queda dividido en dos. Los medios políticos que aparecen con el Estado, son una intervención que implica disociar la obtención de los medios de las satisfacciones de las necesidades del prójimo. Yo, en el sector privado, para proveerme de mis medios, tengo que comprar dinero. ¿Y cómo compro dinero? Vendiéndole servicios de consultoría económica a mis prójimos. Mis prójimos tienen que comprar esos servicios voluntariamente y así yo compro el dinero. Y la única manera que me compren mis servicios de economista en forma voluntaria es que yo antes me ponga a pensar qué necesitan mis prójimos. tengo tengo que ponerme a pensar a diagramar servicios de consultoría económica que les sirva a mis prójimos. Entonces, ahí se ve que la obtención de mis medios económicos para poder perseguir mis fines, los que yo elijo, lo voy a poder lograr solamente pensando en mi prójimo, subrogando mi comportamiento ¿a qué? A la provisión de servicios económicos, de consultoría económica que les sirva a mis conciudadanos. Bueno, esto se rompe cuando aparece el Estado, porque los burócratas del Estado no tienen que hacer esto. Los burócratas del Estado, al obtener sus ingresos de una fuente coactiva llamada impuestos y tener su plata segura, no tienen que pensar en qué necesita su prójimo, no les importa. Entonces, nos damos cuenta que el Estado es violencia, el Estado puro, el Estado es conflicto, casta, coerción y explotación. Y así, la sociedad queda dividida en dos clases con la aparición del Estado. Los pagadores netos de impuestos que son permanentemente expropiados por los burócratas del Estado y los cobradores netos de impuestos que son los burócratas del Estado y sus cortesanos asociados. En libre mercado todo es armonía, todo es beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque si en libre mercado algo existe, existe porque al menos exante las dos partes intervinientes en la transacción económica piensan, evalúa que ambas partes ganan con esa transacción económica. Obviamente nos podemos equivocar. Cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, esa transacción la dejamos de hacer y desaparece del libre mercado. Pero está claro que como exante todos nos beneficiamos y si nos equivocamos después desaparece del libre mercado, en el libre mercado no puede haber explotación. Por el contrario, con intervención estatal, nos obligan a hacer lo que nunca haríamos voluntariamente. Y dejamos de hacer varias de las cosas que haríamos con total libertad de elección. Y hay que tener en cuenta este juego de medios económicos versus medios políticos es un juego de suma cero. El Estado no genera riqueza. Los burócratas del Estado no generan riqueza. Solamente la pueden expropiar del sector privado. Los sí generan riqueza. La pueden expropiar mediante impuestos, mediante impuesto inflacionario, mediante la devaluación de la moneda que en el siglo 21 nos imponen coactivamente con el dinero fiat proveído violentamente y monopolísticamente por medio del Estado, a través de sus bancos centrales que actúan como prestamistas de última instancia en un sistema de encaje fraccionario donde hay una asociación inmoral entre burócratas del Estado, bancos centrales y sistema bancario y financiero que mediante el sistema de encaje fraccionario hacen negocios invadiendo nuestra propiedad privada, ganan dinero con nuestro dinero que dejamos depositado en guarda pero que lo prestan por cuenta y orden del sistema bancario en asociación inmoral y complicidad solidaria con los burócratas del Estado que le dan esa prebenda con que a cambio de una participación en el botín los bancos que hacen financian el gasto público financian el déficit fiscal de los gobiernos y podemos ver cómo en sus activos están llenos de deuda pública ahora tenemos que tener siempre presente como bien dice Rothbard que los burócratas están en inferioridad numérica con respecto a nosotros entonces necesitan nuestro apoyo y a ellos no les importa si nuestro apoyo es con convencimiento aunque sea de mala gana se dan por satisfecho porque porque si nosotros nos llegamos a revelar y les retiramos nuestro apoyo el sistema se cae por eso los burócratas del estado con la educación pública con los científicos con los profesores con los cortesanos hacen tanto hincapié en la importancia de respetar las instituciones porque ese respeto por las instituciones son los pilares fundamentales ese respeto que hace que nosotros aunque sea de mala gana como dije aquí antes les garanticemos el apoyo y su ejercicio en el poder y acá la educación juega un rol esencial la educación es pública ya sea de gestión estatal o ya sea de gestión privada el hecho que sea de gestión estatal o el hecho que sea de gestión privada simplemente identifica cuál es la billetera que paga la educación pero acá lo importante es el contenido de la educación y el contenido de la educación quien lo dictamina quien lo diagrama los burócratas del estado que no son otras cosas que burócratas que desde ministerios nacionales ministerios provinciales o inclusive municipales dicen que nos tienen que enseñar en qué cuantía con qué filosofía con qué bibliografía desde chiquito nos enseñan que el estado debe intervenir en los más variados aspectos de la vida social corrigiendo injusticias y fallas de mercado brindando igualdad de oportunidades igualdad de oportunidades que solamente se pueden lograr atentando contra la naturaleza porque no todos tenemos los mismos intereses las mismas preferencias mucho menos las mismas igualdades o sea todos podemos aprender igual si solo si igualan hasta la cota inferior no solamente tiene que brindar igualdad de oportunidades tiene que elegir ganadores y perdedores y perdedores ustedes imagínense una educación pública que quiera brindar igualdad de oportunidades para aprender a jugar al fútbol la única manera que una escuela pública de fútbol puede hacer que Messi y yo tengamos la misma oportunidad de ser jugadores de fútbol es o no dejándolo jugar a Messi al fútbol o cortándole las piernas a Messi se entiende pero bueno hay todo un establishment académico que no solo justifica y apoya la intervención estatal sino que cada vez la reclama a dosis en dosis mayores crecientes hay todo un conjunto de docentes profesores directivos que son curas cardenales obispos de una iglesia organizada en ministerio de educación que trabaja para desarrollar ingeniería social cada vez mayor cada vez de más alto calibre la educación laica pública digitada por los ministerios y delineada por los burócratas del Estado crean una verdadera religión del Estado en la cual los intelectuales los científicos los profesores son pastores del Estado y nosotros somos corderos del Estado es mentira que la educación es laica la educación es religiosa nos adoctrinan en la religión de el Estado simplemente cambió la religión y cambió el objetivo antes el Estado los políticos y los funcionarios gobernaban por y para Dios ahora tenemos que los gobernantes son o tienen un conjunto de intelectuales cortesanos que filosofan investigan inventan delinean teorías desarrollan modelos sobre todo en mi ciencia la economía para convencer al público que los burócratas del Estado gobiernan para el bien común para el bienestar público y hay toda una maquinaria establecida en pos de la educación pública ok y hay que tener en cuenta que la educación obligatoria es un arma de control y fue siempre así en la historia empezó en Esparta donde había una uniformidad en la educación para que los niños se transformaran en soldados que respondieran como robots a las órdenes del Estado después ya hacia comienzos de la edad moderna vuelve a surgir en Alemania con la revolución luterana después con Calvino en Suiza John Knox la quiso imponer en Escocia pero fracasó porque las islas británicas siempre fueron más libres o siempre se comportaron en mayor línea que el continente de hecho Prusia que era el estado más despótico de Europa fue el primero en tener un sistema de educación obligatoria donde había una se garantizaba una educación universal uniforme para todos los niños primero y después los jóvenes donde se los educaba para y por el estado esta moda prusiana se trasladó lentamente al resto de Europa Francia después después de la revolución francesa en 1791 estableció el sistema educativo francés y se señaba obligatoriamente el patriotismo en favor de todos los gobernantes nuevamente Inglaterra fue el que más tardó en implantar esto recién 80 años después en 1870 se permitió que en Inglaterra se estableciera la educación con asistencia obligatoria a colegios bajo educación pública Estados Unidos hasta el 1800 fueron dos países teníamos por un lado nueva Inglaterra Massachusetts o sea al norte noreste de Nueva York donde bajo el modelo prusiano del calvinismo se enseñaba que la libertad natural era una bestia y que tenía que ser limitada por Dios y había una educación obligatoria que formaba a todos los siervos de Dios bajo la Biblia puritana es así que en Massachusetts en 1852 se puso el primer sistema moderno de educación obligatoria el resto de Estados Unidos fuera de Nueva Inglaterra la educación pública era para las familias de menores ingresos donde había colegios gratuitos pero con asistencia que no era obligatoria a partir de 1800 entre 1800 y 1850 en Estados Unidos se fue propagando el régimen de educación obligatoria y adoctrinamiento en la religión del Estado que es el que después Sarmiento copia en Argentina Acá este tercer tema el Estado como único enemigo es la idea faro Acá les dejo una frase de Borges que yo estoy convencido esto es la primer página de mi nuevo libro Papel Pintado ustedes la están leyendo estoy convencido que si Borges viviera en el siglo 21 tomando esta frase Borges sería Ancap porque la filosofía Ancap es la filosofía que desde un plano ético y moral es la superior ok y acá entramos a las diferencias el primer plano de diferencias entre las ideas Ancap anarco capitalistas y las ideas liberales clásicas esta idea faro de el Estado como único enemigo el Estado como único enemigo y cualquiera que lo quiera utilizar se la puede rechazar de dos maneras diferentes desde el plano moral y ético como hace el anarco capitalismo o desde el plano utilitarista como hace el liberalismo clásico ok el liberalismo clásico lo rechaza por ejemplo un ejemplo muy claro Milton Friedman por ejemplo para que se entienda se rechaza la intervención del Estado en el mercado laboral porque el Estado desde un plano utilitario genera distorsiones malas axilaciones de recursos y esto genera menor acumulación de capital menor ahorro menor acumulación de capital y por ende menor expansión de la frontera de posibilidades de producción menor capacidad de producción y desde ahí menor empleo y peores salarios a ver desde las ideas del anarco capitalismo se lo rechaza porque es señor Estado usted quien es para meterse en un contrato privado entre dos personas que llegan o arriban un contrato de trabajo que si ese contrato de trabajo existe es porque les conviene a ambas partes o sea desde un plano moral ético filosófico usted Estado no es nadie para meterse y si se mete está ejerciendo coacción violencia física pura en Estado duro usted al intervenir está impidiendo que haya acciones voluntarias ok entonces ¿cuál es el problema? el problema es que los liberales clásicos aceptan al Estado y no solamente lo aceptan los liberales clásicos dicen que el Estado es necesario e imprescindible para que haya libre mercado o sea para el liberalismo clásico tiene que haber Estado como precondición como prerequisito para que haya propiedad privada ok se tiene que proteger la propiedad privada desde afuera del libre mercado a través de un monopolio estatal a ver esto es inconsistente esto es incongruente ¿por qué? porque se procura proteger la propiedad privada violando la propiedad privada porque ese Estado ¿cómo se financia? violentamente a partir de los impuestos ok o sea para los ANCAP no solamente es inconsistente incongruente es falaz para los ANCAP proteger la propiedad privada por medio de un monopolio estatal financiado con impuestos es una contradicción no tiene no tiene que haber no es necesario un Estado como prerequisito para la existencia de la economía de libre mercado pero no solamente esto cuando los liberales clásicos aceptan la existencia del Estado y le brindan al Estado el monopolio de la seguridad y la justicia que hacen están creando el germen del crecimiento del Estado porque sencillo todo monopolio está condenado a crecer detrás o persiguiendo su renta extraordinaria y su renta extraordinaria que tiene que crecer no es otra cosa que más impuestos más gasto más dinero fiat más endeudamiento y como contrapartida todo monopolio que está condenado a crecer cada vez nos va a proveer de bienes y servicios cada vez de peor calidad y más caros más más caros y a cambio de más impuestos a cambio de más impuestos inflacionarios más pérdida de poder adquisitivo de la moneda más endeudamiento que es una transferencia intertemporal el gasto corriente de los burócratas del Estado de hoy es pagado y financiado para o por mejor dicho los que todavía no votan e inclusive por los que todavía no nacieron ok entonces esto que genera que esos servicios que provee que cuáles son en un minarquismo son seguridad y justicia van a ser cada vez de peor calidad en una social democracia van a ser cada vez de peor calidad y como ya dije no solamente son cada vez de peor calidad sino que son cada vez más caros y es más en esta social democracia donde los burócratas del Estado también brindan los sistemas de jubilación de reparto que nos encontramos que nos quejamos todos nosotros nos quejamos en todos los países que la seguridad la justicia son cada vez de peor calidad la educación es cada vez de peor calidad la salud pública es cada vez de peor calidad no termina ahí los sistemas de jubilación son cada vez de peor calidad y a dónde nació todo esto de dónde partió todo esto del minarquismo partió de aceptar al Estado partió de otorgarle al Estado el monopolio de la fuerza de la ley y del castigo que trabajan como un anabólico para que el Estado crezca 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 y no solamente nos quejamos de que cada vez estos servicios y bienes públicos proveídos por el Estado son cada vez más caros sino que son de peor calidad y no solamente pasa esto que además cada vez estos Estados avanzan más sobre los derechos naturales sobre los derechos individuales del sector privado y las personas avanzan cada vez más nos proveen de bienes y servicios cada vez de peor calidad y más caro y nos obligan a que esas porciones cada vez menor de ingresos que nos queda o que nos dejan para ser más explícito tenemos tenemos que empezar a gastar o asignarlas en salud privada seguridad privada educación privada a ver seguridad cada vez pagamos más custodia privada cada vez pagamos o gastamos más en alarmas cada vez gastamos más en rejas eso es y crecen las compañías de seguridad privada o sea el sector privado se tiene que hacer cargo del estado del fracaso del estado proveyendo seguridad no sé tenemos que hacer cargo del estado del fracaso del estado proveyendo salud pagamos empresas de medicina prepaga tenemos que pagar colegios escuelas universidades privadas porque el estado fracasa proveyendo educación pública entonces es increíble este minarquismo concediéndole el monopolio de la fuerza la ley y el castigo al estado lo único que terminó siendo es convirtiéndose en el padre de la social democracia y en el abuelo del socialismo y las constituciones liberales fracasaron en defendernos del estado ¿por qué? porque le dieron le dieron el monopolio de la seguridad y de la justicia al estado transformando al estado en juez y en parte ¿quién quién nos tiene que proveer de la protección o quién tiene que garantizar que el estado no avance sobre nuestros derechos naturales nuestros derechos individuales las cortes supremas de justicia y la corte porque la corte suprema de justicia es la que tiene que dictaminar si las políticas y las medidas de los burócratas del estado son constitucionales o inconstitucionales bueno ¿cómo se eligen los jueces de la corte? sencillo voy a poner una metáfora si se necesitan 10 jueces en una corte de justicia en una suprema corte de justicia y tenemos en el poder legislativo seis legisladores del partido negro y cuatro legisladores del partido blanco ¿qué hace? el poder ejecutivo le propone al poder legislativo seis eméritos abogados ligados con el partido blanco y ligados con el partido negro como jueces de la corte suprema de justicia se ponen de acuerdo a lo sumo intercambian uno intercambian dos cambian una figurita por otra figurita y el poder legislativo termina nombrando como juez de la corte suprema a 10 abogados del partido blanco y del partido negro propuesto por el poder ejecutivo y es así como las cortes supremas nunca jamás decretaron inconstitucional nada de lo importante que debieron haber decretado como inconstitucional en el caso argentino podemos hablar de el plan bonex y la confiscación de los depósitos en 1990 podemos hablar de el corralito el corralón podemos hablar de la pesificación asimétrica del que tuvo del que puso dólares en el sistema bancario va a tener dólares y nunca fue así podemos hablar del cepo que no te dejan hacer que con tu dinero no te dejan comprar un determinado bien los dólares nunca la corte suprema dictaminó que todas esas medidas groseramente inconstitucionales eran inconstitucionales o sea a las pruebas me remito el liberalismo clásico al aceptar la existencia del Estado y brindarle el monopolio de la justicia y la seguridad tiene adentro el germen de su propia destrucción ok y esto de la mano de la fatal arrogancia de Hayek la imposibilidad del cálculo económico de Mises hace que cuando intervenga los malos resultados se vayan acumulando unos sobre otros y de esta manera estos malos resultados como se buscan corregir o enmendar o dar vuelta con más intervención y ahí aparece el camino de la servidumbre de Hayek y vemos como el minarquismo terminó siendo social democracia y si la suerte estuvo de nuestro lado no terminó en socialismo ok a ver acá surge un tema muy interesante el anarco capitalismo la anarquía de libre mercado no es caos los políticos no mienten señores quieren engendrar el miedo para que no vayamos y no luchemos por este sistema de cooperación social en plena libertad que sería el estadio cúlmine y más avanzado de la civilización y el progreso humano para entender esto como como explica muy bien Anso Bastos hay que dejar de creer en el estado y hay que entender que el estado no existe ontológicamente hablando qué quiere decir el estado es algo etéreo pero que nos dueble se vuelve tangible a través de qué a través de personas de carne y hueso que se encuentran muy bien organizadas que se coordinan entre sí en forma sistemática y creciente y en forma permanente para qué para coaccionarnos y para a través de los medios políticos extraernos nuestra riqueza y distribuirla desde nosotros hacia ellos hay que entender que el estado es agresión y que esta agresión se da solamente si existe estado y si hay medios políticos y si hay lucha de poder dentro de los medios políticos pero no es necesario que la sociedad se organice a través de medios políticos todo lo que provee el estado puede ser proveído por el sector privado esto lo explica muy bien Huerta de Soto que explica que la función empresarial dejada en total libertad es capaz de evolucionar en el tiempo y aquellos bienes públicos que parecían no ser rivales a la hora de su consumo la creatividad empresarial la creatividad puesta en libertad de los agentes privados logra derribar esa falta de rivalidad en el consumo y hace que aparezca la rivalidad Huerta de Soto lo explica de una manera magistral con el lejano oeste y las tierras o sea originalmente las tierras o el ganado las tierras era un bien público donde parecía que no había rivalidad en el consumo no podíamos hacer que unos consumieran las tierras y las consumieran los otros entonces el socialista dentro de ese entorno de esa foto estática de esa situación que parecía que no había rivalidad en el consumo decía no esto tiene que ser digitado desde la capital y el burócrata del estado tiene que dictaminar cómo se produce en qué cuantía en qué lugar bueno señores la actividad empresarial lo fue desarrollando su creatividad hasta hacer desaparecer esa supuesta no rivalidad en el consumo como el ganado se inventó el sello el ganado empezó a ser sellado con diferentes sellos para que apareciera la rivalidad y este es mío este es tuyo este es el tiene otro dueño en el más allá posteriormente se inventó los postes y los alambres de puga para separar y hacer que el territorio dejara de parecer que no había rivalidad en su uso y poner y delimitar y hacer que apareciera bien fiacientemente la la rivalidad en el consumo y desapareciera el bien público y esto como apareció a partir de la organización espontánea en el sector privado a partir de los medios económicos sin medios políticos la anarquía no quiere decir que no haya gobernantes sino que quiere decir que la organización gubernamental es por medio de los bienes de los medios económicos no políticos hay anarquía cuando hay anarquía no hay poder real no hay medios políticos no hay violencia hay ausencia de poder político hay ausencia del poder del estado pero esto no quiere decir que haya desorganización esto no quiere decir que haya caos en anarquía hay organización en anarquía puede haber gobierno indudablemente en anarquía hay cooperación en anarquía hay una una organización que está coordinada organizada a través del mutuo interés persiguiendo ideas filosofía códigos de honor dinero todos actuando por el propio interés y la cooperación social pero a través del individuo y ese individuo puede entrar y salir de esa organización cuando le plazca esto es muy interesante porque los políticos nos quieren vender que anarquía es caos ¿a qué acuden? al miedo o sea ni se te ocurra pensar en anarquía porque la anarquía va a ser caos va a ser violencia cuando es todo lo contrario pero además como dice el profesor Jesús Huerta de Soto no hay nada que perder yendo hacia el anarquismo no hay que tener nada de miedo lo peor que nos puede llegar a pasar es que la situación del anarquismo dé la vuelta y vire hacia una situación como la actual ok entonces pensando en el chip anarquista o sea pensando en cómo podría ser organizado todo lo que es organizado hoy y proveído hoy por el Estado proveído y organizado sin violencia en lugar de por los medios políticos por los medios económicos en lugar de por la coacción por la cooperación espontánea y voluntaria ok tenemos que confiar en que la creatividad empresarial le va a ir encontrando solución a todo de hecho esto es a través de la función empresarial la acción humana que es permanentemente dinámica cambiante es algo que es por hacer no por venir como dice el profesor Huerta de Soto que quiero decir que la forma fiaciente que va a obtener o que van a obtener los mercados en el futuro hoy en día parados en la foto de hoy no podemos saber ni qué forma va a adoptar la película hacia el futuro ni qué forma va a ir adoptando ese futuro cada vez más adelante en el tiempo y esto es muy fácil de entender si acá en la Argentina yo me parara en la década del 70 donde todos los canales de televisión eran públicos de propiedad estatal y yo proponía señores liberemos totalmente el mercado hagamos que todo sea privado y dejemos sobrar a la función empresarial en el mercado audiovisual en total libertad yo jamás hubiera imaginado cuando la televisión era blanco y negro que después iba a ser color que después iba a ser por cable que después iba a haber internet que después iba a haber streaming que después iba a haber youtube que después iba a haber la televisión en un teléfono que los programas de televisión no me iban a importar en qué horario iba a ser transmitido ni en qué día porque los iba a poder ver en el ómnibus en el transporte público en mi teléfono cuando yo quisiera jamás podría haber imaginado esas soluciones empresariales ese dinamismo ¿por qué? porque la creación empresarial es inagotable inimaginable entonces tenemos todo por ganar yendo hacia la anarquía nada por perder y es más ya sabemos como ha demostrado la teoría económica que el Estado no puede funcionar y que el Estado genera muerte violencia genocidio y guerra lo más impactante es que nos dicen que la anarquía es caos nos meten miedo nos dicen que es violencia y en realidad estamos rodeados de anarquía la anarquía no es perfecta no es el Edén no es el paraíso no tengan dudas no es eso va a tener fallos puede tener algún dejo de violencia no va a ser la perfección va a haber delitos va a haber asesinatos pero no tengan dudas que va a ser menos sangrienta menos violenta más efectiva más moral va a estar más en línea con la ética de las ideas de la libertad va a ser mucho más pacífica que el Estado y todo esto es mucho no es poco la anarquía está en todos lados y funciona y funciona permanentemente alrededor nuestro la única diferencia es que los burócratas del Estado los científicos que trabajan por cuenta y orden de los burócratas del Estado y los cortesanos de los medios de comunicación que trabajan pagados por los burócratas del Estado para convencernos y adoctrinarnos en la religión del Estado hacen esfuerzos denodados para meternos miedos adoctrinarnos y que no veamos la anarquía ¿y saben qué es lo más lógico? lo más loco que la anarquía está metida en la política la anarquía está metida en la cúpula del Estado por ejemplo todas las coaliciones políticas son anárquicas los partidos políticos antes de las elecciones se juntan se alían por conveniencia mutua entran y salen de esa alianza cuando quieren entran cuando quieren salen cuando quieren entran cuando los medios económicos le dicen que les convienen salen cuando los medios económicos le dicen que ya no les conviene es más los políticos están todos coordinados entre sí dentro de todos los estados y dentro de todos los aparatos estatales coordinados pacíficamente sin violencia por medio de la corrupción por medio de los medios económicos sin violencia o sea anárquicamente es muy loco dentro del estado no hay estado y esto es muy claro cuando apareció el estado como les expliqué que apareció hubo un grupo que violentamente invadió otro grupo decidió invadirlo violentamente decidió coaccionarlos decidió confiscarlos decidió hacerlos esclavos y después decidió explotarlos y hacer que trabajaran para ellos generando la grieta de los que los invasores originales que vivían de los medios políticos coaccionando y viviendo de los que vivían de los medios económicos que fueron los invadidos ahora bien los invasores los que crearon la esclavitud antes de invadir ¿cómo se pusieron de acuerdo de que iban a invadir al pueblo de al lado? espontáneamente por conveniencia propia sin violencia o sea los creadores del estado actuaron en anarquía moviéndose coordinándose espontáneamente sin violencia entre ellos por medios económicos a ver además más ejemplos de anarquía los estados en el contexto internacional son anárquicos entre sí se coordinan entre sí se juntan se unen en asociación de países en grupos de países sin violencia por conveniencia propia espontáneamente por medio de los medios económicos no de los medios políticos no hay una coacción violenta supranacional puede haber un hegemón un país fuerte como podría ser Estados Unidos hoy en día Estados Unidos de Norteamérica pero no es monopolista es simplemente un hegemón otro ejemplo las empresas las empresas son anárquicas uno es empleado puede entrar y salir de la empresa cuando quiere yo salgo de la empresa y me voy no me pueden obligar por medios políticos por medio de violencia a entrar dentro de la empresa a lo sumo me quedaré sin cobrar mi salario pero es una decisión voluntaria mía que persigue medios económicos ok es anarquía la anarquía es cooperación es coordinación espontánea la anarquía no usa la fuerza no usa la coacción y la anarquía no es violencia no es caos y es mentira que el Estado trae la paz pamplinas el Estado si fuera tan superior y no hubiese duda que trae la paz y la armonía no necesitaría de arquitecturas y alquimias de poder valga la redundancia tan grandes y sofisticadas para poder mantenerse en el poder el Estado no puede mantener el orden a ver si el Estado no puede mantener el orden dentro de una cárcel pública estatal como va a mantener el orden dentro de una sociedad los individuos las personas coordinándonos voluntariamente somos las que mantenemos el orden para utilizar un ejemplo trillado a ver ¿por qué hay más orden en una cárcel suiza que en una cárcel argentina mexicana o brasilera? ¿por qué hay más orden en una sociedad suiza que en una sociedad argentina brasilera o mexicana? porque los individuos mediante la cooperación espontánea mediante su coordinación espontánea los individuos suizos se coordinan mejor que los argentinos o los brasileños o los mexicanos señores el Estado no trae la paz el Estado no trae la seguridad la trae el comercio ya lo dijo un gran pensador donde entra el comercio no entran las balas ¿ok? el comercio trajo la paz y el orden la gente es más pacífica cuanto más comercio haya por el contrario cuanto más Estado hay hay más muerte hay más violencia hay más guerra hay menos armonía según cálculos en el siglo XX el Estado provocó 170 millones de muertes mientras que las muertes provocadas por el sector privado son menos de 20 millones señores el Estado no defiende no da seguridad es falso hay más seguridad hay más paz cuanto mayor comercio haya pero además es imposible que el Estado provea seguridad porque la defensa es un bien subjetivo para mí debe haber un determinado nivel de seguridad para mí debe haber un determinado nivel de defensa es más puede suceder que para algunos no tenga que haber ningún nivel ni de seguridad ni de defensa y para otros tiene que haber mucho nivel de seguridad y mucho nivel de defensa lo más probable es que para todos los que estemos en esta conferencia cada uno de nosotros subjetivamente evaluemos diferentes niveles de defensa y de seguridad como correctos la defensa es subjetiva todos queremos diferentes niveles de defensa todos queremos diferentes niveles de seguridad todos queremos aceptamos o estamos proclives a aceptar diferentes niveles de riesgo entonces ¿cuántos niveles de defensa qué nivel de defensa hay que tener? ¿cuánto? ¿quién lo decide? el gobernante lo decide ¿desde dónde? desde su poltrona ¿a partir de qué? de su fatal arrogancia ¿y cómo lo puede hacer? mal ¿por qué? porque lo hace sin sistema de precios si nosotros la seguridad pública la defensa pública estatal no tiene sistema de precios no se nos consulta cuánta queremos y en qué nivel y de qué calidad y en qué lugar tan mal lo hace que esto está demostrado en imposibilidad del socialismo es que el Estado que pretende darnos igual de seguridad a todos pretende que todos seamos robots todos igualitos el Estado que pretende ir contra la naturaleza y que todos seamos iguales en lo que quieren los liberales clásicos que es que provea seguridad no nos protege a todos iguales estamos todos protegidos en diferentes niveles y en diferentes calidades según a dónde vivamos quienes seamos qué dinero tengamos ok más en los países subdesarrollados como nosotros donde terminamos acudiendo en forma masiva creciente y cada vez mayor a la seguridad privada ok origen y fracaso del liberalismo llamamos una hora y media ¿cómo nace el liberalismo el liberalismo nace como respuesta al feudalismo a la monarquía absolutista y al mercantilismo prebendario ok ese esa monarquía absolutista ese feudalismo de terratenientes y ese mercantilismo prebendario en el cual los artesanos los comerciantes los señores feudales tenían que tener el privilegio del monarca el permiso del monarca había dado como resultado una Europa pobre estancada burocrática mercantilista centralizada beliciosa con una calidad de vida paupérrima donde entre el 90 y el 95% de la población vivía en estado de pobreza ok las ideas de la libertad surgen con la revolución inglesa del siglo de mediados del siglo 17 de la década del 40 del siglo 17 o sea del 1640 y surge para destronar a los productores comerciantes privilegiados mercantilistas que estaban privilegiados por medio del estado así como también estaban privilegiados los terratenientes feudales que gozaban del meneplácito de los reyes absolutistas el objetivo de los liberales el origen de las ideas de libertad era recuperar la libertad individual en todos los aspectos a ver la energía humana la empresa y los mercados los liberales procuraran que quedaran en libertad para crear para desarrollar para producir para competir y así generar cada vez más bienes y servicios en un entorno que caminaba hacia la revolución o que iba a caminar hacia una revolución industrial es más este fue el pilar fundamental que sentó las bases para la revolución industrial que iba a venir en el siglo subsiguiente en el siglo 18 los primeros liberales fueron los levelers que son la contrarrevolución a la revolución de Cranwell y esta contrarrevolución tuvo lugar entre el 1647 y el 1649 es la primera formulación en la historia de una alternativa liberal y democrática frente a la monarquía los levelers procuraban que ese parlamento de Cranwell fuera un parlamento mucho más en línea con las ideas de la libertad querían crear un parlamento representativo con poder popular con elecciones al parlamento cada dos años con redistribución de los escaños sobre la base de la población sobre los derechos políticos con las libertades individuales que respetara todas las libertades individuales incluida toda tolerancia religiosa y para todo el mundo exigiendo la abolición del diezmo de los peajes bueno esta revolución que es el origen de las ideas de la libertad les tiro una cosa también en el fondo es valorada por o fue valorada por alguna gente de la que hoy conocemos progresista de izquierda o sea los defensores de las ideas de la libertad tienen este punto en común solo este punto en común con alguna gente de izquierda y después de los Leverers que de los cuatro cabecillas tres son matados por Cranwell en 1649 corcados no fusilados perdón John Locke hacia fines del siglo XVII escribe que los gobiernos deben ser gobiernos y son gobiernos si actúan estrictamente en forma limitada por el pueblo que le cede que le concede el poder y que si avanza sobre los derechos naturales de los individuos el pueblo tiene derecho a quitarle ese poder así es como en la línea del tiempo ya en el siglo XVIII aparecen los verdaderos Wicks que son John Trenchard y Thomas Gordon que escriben las cartas de Catón que son 144 ensayos que se llaman las cartas de Catón porque Catón fue el principal defensor de la República Romana en contra de Julio César que se planteaba en estas cartas de Catón que todo gobierno tiende a avanzar inexorablemente sobre los derechos naturales y derechos individuales y que toda la historia de la humanidad es un registro de conflicto permanente entre el poder y la libertad y que hay que vigilar permanentemente este conflicto ¿ok? este pensamiento de los Wicks de la primera mitad del siglo XVIII nace en Inglaterra pero alcanza su mayor desarrollo en Estados Unidos en la segunda parte del siglo XVIII ¿por qué? porque Estados Unidos tenía tierra muy fértil para que prendieran más fértil que Europa ¿por qué? porque Estados Unidos hay que tenerlo bien en cuenta tenía mucho menos monopolio feudal en el manejo y en la distribución de la propiedad de la tierra y además en la clase dirigencial tenía arraigado mucho menos que Inglaterra y que Europa una clase gobernante aristocrática entonces eso permitió que prendieran más fuertemente entonces es así como el liberalismo prende como partido de la esperanza con su pilar principal en Estados Unidos donde surge la revolución libertaria como en ningún otro lugar produciendo gobiernos que tuvieron originalmente sobre todo en la primera confederación de los tres estados entre 1776 y 1889 el poder restringido sin precedentes como no habían tenido en ningún lugar en Europa y estas ideas de la libertad originarias eran ideas libertarias ¿por qué? porque enarbolaban la idea del cambio del fondo del cambio de fondo con ideas radicales constituida en el partido de la esperanza ¿pero qué sucedió? la república original dura 13 años perdón digo que la confederación original en Estados Unidos con un gobierno centralizado prácticamente nulo o muy pequeño dura muy poco dura solamente 13 años ¿por qué? porque en Estados Unidos hubo poderosas fuerzas elitistas sobre todo dentro de los grandes centros o grandes grupos de comerciantes agricultores que para su propio beneficio deseaban mantener el sistema mercantilista inglés o sea deseaban un gobierno central fuerte incluso imperial para utilizarlo en su propio beneficio o sea querían entablar un sistema parecido al británico que había dado origen a la revolución pero bajo la nueva bandera de una confederación que ya no era la confederación original para usufructuar los beneficios de la alianza de liberalismo clásico unido con el conservadurismo que acá nace la distorsión una distorsión que nace en Inglaterra y se empieza a perpetuar en Estados Unidos pero originalmente el liberalismo nació como antítesis del conservadurismo de acá que me gusta partir la pantalla a la izquierda el liberalismo lo ubicamos a la izquierda porque en la asamblea que emerge de la revolución francesa los partidarios de los cambios radicales de las ideas de la libertad se sentaban a la izquierda el liberalismo nació como las ideas del partido de la esperanza se sentó en la extrema izquierda como decía Lord Acton que Rothbard lo enarbola como tal vez el único propulsor de las ideas de la libertad que con el paso del tiempo se volvió cada vez más radical y más libertario o anarco capitalista si se me permite la palabra Lord Acton mientras que la mayoría de los liberales fueron haciendo el camino inverso y se fueron dirigiendo al conservadurismo Lord Acton decía el liberalismo anhela lo que debe ser independientemente de lo que es el liberalismo es la revolución permanente esto lo dijo Lord Acton esto lo escribió Lord Acton no es una frase de Trotsky que la gente de izquierda se la autoproclama y se la da a Trotsky en cambio el conservadurismo es la extrema derecha siempre fue el vocero del viejo régimen ok y el conservadurismo hay que tener en cuenta que fue se contrapuso al liberalismo pero con el paso del tiempo lo fue cooptando al liberalismo y lo fue y fue chupando a los liberales sobre todo los liberales clásicos y empezó a emerger una nueva alianza entre los liberales clásicos y los conservadores que dio lugar a los neoconservadores ok Herbert Spencer explica muy bien que son estos neoconservadores Herbert Spencer habla del neoconservadurismo explica que en la segunda parte sobre todo del siglo XIX en Inglaterra los liberales terminan adoptando cada vez más una legislación que no es lo mismo que derecho el derecho es el derecho natural que emana de la acción humana de la interacción espontánea y voluntaria a lo largo del tiempo de cientos miles y miles y cientos de miles de personas interactuando voluntariamente la legislación surge de burócratas de científicos sociales que se sientan a escribir normas normas que lo único que hacen es avanzar sobre los derechos individuales ¿ok? ¿y qué sucede? los liberales terminan adoptando en forma creciente estas normas ¿ok? y surge un nuevo conservadurismo que es la alianza de los liberales clásicos y los viejos conservadores pero ayornados actualizados al nuevo medio al nuevo contexto social post revolución industrial ahora aceptan y están a favor del industrialismo ¿ok? pero sostienen que ese industrialismo para lograr progresos en el desarrollo de la civilización progresos en la calidad de vida del ser humano necesita desde el estado regular la industria ¿para qué? para procurar un bienestar público mayor y es muy interesante porque sostienen que hay que sustituir el libre mercado que había ido ganando protagonismo por achicar ese marco de cooperación social que se había logrado y esa libre competencia que había ganado volumen por una cooperación cada vez más organizada más coercitiva desde el estado con cada vez mayor ingeniería social es así como esta alianza de liberalismo clásico conservadurismo que da origen a los nuevos conservadores le entrega la victoria al socialismo ¿por qué? porque reemplaza los principios liberales de la paz del libre comercio volviendo hacia el proteccionismo volviendo al imperio glorificando al ejército las proezas militares la guerra la regulación estatal la ingeniería social y el permitiendo que el estado vuelva a crecer y es así que a fines del siglo 19 retornó al estatismo retornó en forma creciente el gobierno grande pero ahora exhibiendo una nueva cara una nueva cara proindustrial pro bienestar general ahora bien los beneficiarios cambiaron el maquillaje se allornó ya no era la monarquía ya no era la nobleza ya no eran los terratenientes feudales ya no fueron los comerciantes los viejos comerciantes del antecedenato privilegiado sino más bien empezaron a ser el ejército la burocracia las grandes empresas las grandes corporaciones que empezaron a crecer de la mano de un estado cada vez más prementario más prementario y el ejemplo de todo esto fue Alemania fue Bismarck que no es casualidad que a lo largo y a lo ancho de toda Europa copiando en Latinoamérica Sarmiento copiando al Estados Unidos basando en los en Nueva Inglaterra en Massachusetts y a la educación prusiana en Prusia de Bismarck ahí se montó toda la ingeniería de la educación de la educación pública con contenidos diagramados por los burócratas del Estado que empezaron a enseñar en forma masiva y a lo largo y a lo ancho de toda la educación las virtudes del Estado empezaron a enseñar que había que ser obediente al Estado y así fue como estos nuevos conservadores dieron vuelta al discurso dieron vuelta lataba el argumento estos nuevos conservadores se proclamaron como los modernos se proclamaron como los progresistas como los que traían de su mano el progreso ok y por el contrario implementaron taparon desde la educación formal a los defensores en serio de las ideas de la libertad como los prehistóricos los hombres de Neatletal los reaccionarios los partidarios de la selva del sálvese quien pueda del darwinismo social de se salve el más fuerte de la tiranía del laissez-faire y es así como desde la educación estatal universal hegemónica empezó a crecer la ingeniería social y estalló se plasmó la decadencia del liberalismo con esta asociación entre liberales y conservadores que dio lugar a esta alianza llamada nuevos conservadores que lo único que hizo es hacer crecer el Estado y obviamente avasallando las libertades individuales y que hicieron le entregaron estos liberales clásicos empezaron a perder su fervor por el cambio por la pureza de principios se volvieron cada vez más conservadores y es así como esta alianza neoconservadora dejó el campo abierto para que el socialismo se convirtiera en el partido de la esperanza y del radicalismo dejando que los corporativistas aparecieran como los liberales los progresistas enfrentándose a la extrema derecha conservadora y es así que a finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX el liberalismo se conformó con cederle al Estado el dominio de todas las palancas resortes de la sociedad el poder bélico el poder educativo el poder sobre dinero los bancos las rutas la educación etcétera apareció el socialismo el socialismo ganó la batalla cultural y así el liberalismo perdió y cayó en la derrota a manos de la ingeniería social encarnada en el socialismo ahora bien esto no tiene que hacernos perder la fuerza a los liberales los liberales tenemos que saber que el futuro tiene que ser libertario y este futuro tiene que venir de la mano de hay dos caminos hay un camino de una evolución y un camino de la revolución pero el utilitarismo y el darwinismo social es seguro que no es el cambio el camino hacia el libertarianismo no va a venir desde adentro del sistema desde arriba del sistema ninguna casta dominante ha jamás entregado el poder en forma voluntaria con una sonrisa el sistema primero hay que deslegitimarlo con la batalla cultural es un camino que hay que seguirlo hay que llevarlo a cabo que es frondoso y hay que hacerlo desde o en dentro del marco de la democracia universal republicana que es el nuevo problema que hay que entender que implica y este como llamamos casi una hora cincuenta de conferencia voy a cerrar con este tema y los últimos dos lo dejaremos para más adelante la democracia es el sistema que surgió la democracia universal republicana es el sistema que surgió y que se hizo hegemónico al menos en occidente a partir de la primera guerra mundial o la gran guerra en 1918 en 1913 antes de este conflicto bélico en Europa había dos grandes repúblicas nada más teníamos Suiza y Francia como repúblicas del otro lado teníamos el imperio turco otomano teníamos el imperio austrohúngaro teníamos el imperio prusiano y teníamos monarquías después y con esos regímenes el estado pesaba al medido por gasto público presión tributaria pesaba alrededor de 7 8% del PBI menos de 10 después de 1918 con la victoria de Estados Unidos en la gran guerra Estados Unidos expande la democracia universal republicana y en Europa se masifica la democracia universal republicana como sistema de gobierno de hecho desaparecen los imperios desaparece el imperio prusiano desaparece el imperio austrohúngaro y las monarquías pasan a ser todos reyes sin poder absoluto y con congresos representativos ok ahora Herbert Spencer explica la libertad de un ciudadano no se tiene que medir por la naturaleza de cómo se elige la maquinaria gubernamental sino por la relativa escasez de las restricciones que le impone esa maquinaria gubernamental entonces si tenemos congresos que por más que sean elegidos por nosotros imponen fuerte coacción y fuerte cooperación obligatoria por más que sean elegidos por nosotros estamos en un problema si los derechos naturales si cada vez hay más avances sobre los derechos naturales y cada vez menos libertades individuales dentro de los regímenes parlamentarios estamos en un problema ok entonces así como en el pasado las ideas de la libertad lucharon contra los monarcas tal vez hoy en día es el momento que empecemos a luchar contra los regímenes parlamentarios que que hacen sencillo los regímenes parlamentarios dicen bueno hasta ayer contabas con este dinero que era tuyo y que podías gastar como vos quisieras bueno a partir de ahora hay una porción de este dinero que es para mí vos la podés dejar de gastar voluntariamente a partir de ahora la voy a gastar yo hasta ayer podías hacer esto bueno a partir de mañana con esta nueva ley esto que ayer lo podías hacer en libertad ahora me tenés que pedir permiso o podés actuar solamente dentro de estos niveles ok hay que entender que esta arquitectura de la democracia universal republicana con congresos nos condena un estado cada vez mayor tanto en el mediano como en el largo plazo porque es un sistema gubernamental de propiedad pública los administradores asumen el gobierno en como dato por un tiempo limitado entonces cuáles son los incentivos que tienen tienen una alta preferencia temporal los gobiernos son provisionales entonces van a tener incentivos a maximizar sus ingresos o sea la recaudación maximizar sus gastos y así van a tener incentivo a consumirse todo el stock de capital van a querer ordeñarse toda la vaca y si es posible antes de irse van a tener incentivos a comerse la vaca en un asado no tienen interés en multiplicar las vacas y dejarle las vacas o más vacas a quien viene después o sea en el sistema republicano representativo universal las ventajas de una política moderada no repercuten en el que están en el gobierno en ese momento ok en beneficio del que está en el gobierno en ese momento repercuten en beneficio del que va a venir después entonces obvio que no va a ser moderado por el contrario una política despilfarradora no se ahorita no se no se no se es más gasto, más impuesto, más deuda, más impuesto inflacionario, porque este sistema tiene desarrollados los anticuerpos, tiene el marketing perfecto para que no nos defendamos. Primero, a diferencia de la monarquía donde estaba muy definido, la casta gobernante, chiquitita, y la casta plebeya, enorme, acá nos dicen, en teoría, cualquiera puede ser casta gobernante. Simplemente falta, o hace falta, jugar las reglas del sistema, juntarse, armar un partido, presentarse a elecciones, ganar las elecciones y acceder al poder, y así gobernar. Este marketing, ¿qué hace? Que se rompan las divisorias entre la dicotomía entre élite gobernante y plebeyos gobernados. ¿Y quién apuntala que se rompa esta dicotomía? La educación pública. ¿Por qué? Porque la educación pública es quien derriba esta barrera, que nos adoctrina, nos dice que el Estado es nuestro, nos dice que cada uno de nosotros somos parte del Estado. Nos dicen que los gobiernos gobiernan por y para el bienestar general, cuando el bienestar general no existe, porque el bienestar solamente puede ser individual. El bienestar emana de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de nuestras habilidades, de lo que nosotros procuramos para cada uno de nosotros y en un marco de escasez, procuramos maximizar. Y lo que cada uno tengamos como bienestar individual no se suma y no se puede mediante esa sumatoria llegar a un bienestar general. Entonces, señores, desen cuenta que nos mienten cuando nos dicen que gobiernan por y para nosotros persiguiendo un bienestar general, nos dicen que están persiguiendo algo que no existe. El Estado es tan solo un conjunto de burócratas que utiliza el monopolio de la violencia, para maximizar su propio bienestar individual, al igual que nosotros, pero con la diferencia que maximizan su bienestar a expensas nuestras. Y maximizar su bienestar no es otra cosa que quedarse en el poder. Y se queda en el poder gastando más, cobrándonos más impuestos, agrandando en el Estado. Porque así ganan elecciones. ¿Por qué ganan elecciones así? Porque el andamiaje de la educación pública. Dicen que gobiernan para el bienestar general, que lo hacen por y para nosotros. El marketing es perfecto. Si nos cobran más impuestos, son impuestos para nosotros, que nos van a volver en más y mejores bienes y servicios públicos. Si el gasto sube, es para incrementar nuestro bienestar. Si el impuesto inflacionario se desbanda y sube, es por nuestra soberanía monetaria, que financia esos bienes y servicios públicos. Si crece el endeudamiento, es porque se necesita financiar que las clases, que los niños que no nacieron y los niños pequeños de hoy en día, financien las grandiosas obras públicas que ellos delinean y planean para nuestro bienestar presente. Y es así como nosotros, adoctrinados en la religión del Estado, terminamos votando más impuestos, más gastos, más emisión monetaria, más deuda, sin quejarnos, sin defendernos. Y todo esto no es otra cosa que más avance sobre la propiedad privada, más avance sobre el individuo. Todo esto legitimado por la educación y por el monopolio de la ley, de la seguridad, de la justicia y del castigo que se le da a la casta política, que se le da como puntapié inicial a partir del liberalismo clásico, señores. La democracia universal y republicana expande inexorablemente el tamaño del Estado y avanza contra la propiedad privada. Los datos avalan fuertemente esto. A ver, por ejemplo, la casta política durante 5.000 años trató de avanzar sobre el dinero, trató de avanzar sobre el patrón oro. El patrón oro se suspendía momentáneamente, después entraba en vigencia. La deuda crecía en épocas de guerra, después era pagada y bajaba. Solamente a partir del siglo 20, cuando el sistema monetario pasó a ser fiat, el dinero fue a lo largo y al ancho de todo el mundo, proveído monopolísticamente por el Estado, en un dinero fiat sin respaldo, con un sistema de encaje fraccionario, prevendario, donde los burócratas del Estado, el Banco Central y el sistema bancario y financiero, actúa bajo un contrato inmoral y en complicidad solidaria, se llevaron puesto todo el sistema monetario, se llevaron puesto de una vez y para todo y para siempre el patrón oro. Aumentan los impuestos, aumentan el gasto, aumenta la inflación, aumenta la legislación coercitiva, el empleo público, la deuda, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto fue de la mano de la democracia universal representativa, que es un régimen de gobierno, de propiedad pública. Y acá vamos terminando. Hay que tener claro que este régimen tiene los anticuerpos, la ingeniería institucional más perfecta, diseñada para evitar cambios desde adentro del sistema, desde arriba del sistema. Los políticos compiten por el control, ganar elecciones en ningún lado provoca grandes cambios y cuando provoca algún cambio, esos cambios son revertidos y el que viene después nos lleva a un punto de socialismo superior al que había previamente a dichos cambios. Cambios que solamente fueron circunstanciales. Si lo sabremos los argentinos por la década del 90, nada de lo importante puede ser cambiado, jugando la regla del sistema, desde arriba del sistema, desde adentro del sistema. Es un quimera, es una quimera que las cosas importantes sean cambiadas desde adentro de la democracia universal republicana con una república ciclopia, como es en el caso de Argentina, donde no es otra cosa que la casta, que el negocio de la casta política en detrimento del sector privado. ¿Por qué no se puede cambiar? Es muy sencillo para visualizarlo. Pongámosle nombre a apellido a las cosas que hay que cambiar y nos daremos cuenta. Un sistema de seguridad y justicia en libre mercado, no proveído en forma monopólica por el Estado. Primera cosa. Segundo cosa, un segundo elemento para hablar con más propiedad, un sistema de educación no pública, donde los contenidos no sean delineados por los burócratas del Estado y no haya ministerios de educación, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Que no haya sistemas de jubilación, de reparto, que no haya Estado proveyendo sistema de retiro. Que no haya Estado proveyendo dinero en forma monopólica y que el dinero vuelva a ser proveído en libertad, donde los ciudadanos podamos elegir el dinero que queramos tener. Que muy probablemente, estoy convencido, a nivel mundial volvería a ser el patrón oro. Pongámosle más nombre y apellido. Que la salud no tuviera que ser pública. estatal. Bueno, le pusimos nombre y apellido a todos estos cambios. Imaginémonos, vamos a poner más nombre y apellido. Javier Milei y Diego Giacomini se presentan a elecciones y ganan con el 70% de los votos, jugando las reglas del sistema de democracia universal republicano de la República Argentina. ¿Me pueden decir cómo convencemos convencemos a toda la casta de jueces federales de estos cambios? ¿Cómo convencemos a el Parlamento, a los diputados, a los senadores del Parlamento Nacional, donde hay senadores por los que pierden? ¿Cómo convencemos a los 20 ministros y a los 300.000 empleados de la Administración Nacional? En este régimen de República que tenemos, donde los 24 gobernadores están pintados y van a suplicar la limosna a abalcarse sin cuenta, que es la dirección del Gobierno Nacional, porque no deciden nada, no tienen billetera, pero tienen que proveer la salud, la seguridad, la justicia y la educación. ¿Cómo convencemos a los 24 gobernadores? ¿Cómo convencemos a los 24 parlamentos provinciales? ¿Cómo convencemos de estos cambios que le puse el nombre y apellido? A los 400 ministerios provinciales. Y a las 2.300 legislaturas municipales, con los 2.300 concejales, ¿cómo hacemos Javier, Millet y yo para convencer, implementar estos cambios? ¿Se dan cuenta que es imposible? Porque, a ver, en una monarquía absolutista era posible. Javier, Millet y yo nos acercábamos al rey absolutista, convencíamos de estos cambios al rey absolutista, convencíamos a los cortesanos que los rodeaban al rey absolutista de llevar estos cambios y los cambios iban a ser puestos en marcha. Ahora, en este sistema ciclópio de Estado que tenemos, donde este año en Argentina va a ser el 50% del PBI, la mitad de la economía es estatal. Con un régimen de gobierno que no está vinculado a un hombre o a ningún grupo de hombres en particular, sino que todas estas funciones gubernamentales están desempeñadas por funcionarios anónimos. Que nadie sabe quiénes son ni quién los puso, cambian permanentemente. ¿Ustedes se dan cuenta que el cambio con la estrategia de jugar las reglas de adentro del sistema, de arriba del sistema, de adentro del sistema, están condenadas a fracasar? ¿Ustedes no se dan cuenta que este sistema está vigente hace 100 años y cada vez estamos más lejos de la realidad de la que deseamos los defensores de la idea de la libertad? La evidencia los contradice, la teoría los contradice. Ningún hombre o grupos de hombres tiene el poder para cambiar nada de lo importante que hay que cambiar jugando la regla de los sistemas de hoy en día, desde arriba y desde adentro del sistema. Mucho menos una vez que accedo y hago algo, piensen, no tengo ni la menor capacidad de poder asegurar que ese cambio pueda ser sostenido algún tiempito y mucho menos en forma permanente. Entonces, señores, tenemos que tener presente que lo más importante de todo es la batalla cultural. Porque sin batalla cultural todo está perdido. Hasta una revolución sin batalla cultural está condenada al fracaso. Señores, hay que crear, hay que convencer, hay que transmitir estas ideas de la libertad extrema, donde el único faro es el Estado, es el único enemigo. Hay que hacer, sería bueno hacer que la gente salga de este adoctrinamiento de décadas y décadas, de más de un siglo, del adoctrinamiento en la religión del Estado. Hay que hacer que la gente se dé cuenta que el Estado es el gran enemigo. Y para eso, primero, hay que hacer que deje de creer en el Estado. Y entonces, lo que tenemos que lograr, antes que nada, es que deje de haber liberales clásicos. Los liberales clásicos son los que nos hunden en esto. Porque si dentro de nuestra trinchera tenemos gente que cree en el Estado, que cree que tiene que haber Estado para que provea educación, perdón, justicia y seguridad, si en nuestra trinchera tenemos gente que cree que para que haya libre mercado, para que haya propiedad privada, para que haya respeto por los derechos individuales, para que no se avasalle el derecho natural. Si dentro de nuestra trinchera hay liberales clásicos que piensan que para que haya todo eso tiene que haber Estado, o sea, si hay liberales clásicos que nos meten dentro del gallinero para cuidar la gallina, señores, estamos fritos, nos despertamos mañana y no tenemos ninguna gallina, son los liberales clásicos los que nos están tirando por la espalda desde adentro de nuestra trinchera. ¿Y saben qué pasa? Los socialistas, los socialdemócratas, cuando se percatan, salen de la trinchera contraria y nos pasan por arriba. Por eso el liberalismo clásico es el padre de la socialdemocracia, es el padre, es el abuelo del socialismo. Y a partir de la fatal arrogancia del socialismo, del liberalismo clásico, esa fatal arrogancia de ese liberalismo clásico que se unió con el conservadurismo y creó y creyó en el Estado para darle el monopolio de la seguridad, de la justicia, creó un monstruo. Un monstruo que la teoría libertaria anarcocapitalista demuestra que está condenado a crecer. Un monstruo que las buenas ideas libertarias, las que son consistentes, las que no son contradictorias, las que no se comen la cola de la propia víbora, que son las que se dan cuenta que el Estado no se necesita para nada en la vida del ser humano. Son las que tenemos que aplicar, son hacia donde tenemos que ir. Señores liberales clásicos, por favor, yo les transmito, lean a Jesús Huerta de Soto, lean a Rothbard, por favor, vean que la inconsistencia de su fatal arrogancia de aceptar al Estado para proveer seguridad y justicia creó un monstruo que esa fatal arrogancia sumado a la imposibilidad del cálculo económico, a la inviabilidad del socialismo demostrada por la teoría económica, lleva al camino de la servidumbre y hace, como en toda teoría del monopolio, muy bien explicada por Rothbard, que el monopolio crezca, que el Estado crezca, crezca cada vez más, y un Estado que crezca cada vez más, no es otra cosa que un avasallamiento sistemático, permanente, creciente, que duele cada vez más de nuestros derechos naturales, de nuestro carácter de individuo, de nuestra libertad, del sector privado. Tenemos que dejar de creer en el Estado, de tenemos que identificar como única idea, faro, que el Estado es el enemigo y tenemos que desarmarlo en forma completa para organizarnos en una sociedad superior, superior desde lo ético y la moral, una sociedad organizada en anarquía, anarquía que no es caos, es gobierno, es cooperación, es coordinación voluntaria, donde nos organizamos por los medios económicos y no por la coacción de los medios políticos. probablemente yo no lo vea, pero es una batalla que estoy convencido que hay que dar. Inexorablemente nos tenemos que mover en ese sentido y lo bueno que esta idea faro nos indica dos cosas. Primero, que todo movimiento en ese sentido es poco. Segundo, que todo movimiento en ese sentido es un movimiento en el sentido correcto y que seguimos, que tenemos que seguir más y más en ese sentido. Señores, dejen de creer en el Estado, crean en la anarquía, crean en la cooperación voluntaria a través de los medios económicos, crean en la coordinación espontánea de los agentes individuales, que el mundo va a ser mucho más ético, va a ser mucho más moral, va a estar en línea con el derecho natural, con la esencia del hombre. Y Jorge Luis Borges, como puse acá, como está en la primera parte de mi libro Papel Pintado, en su primera hoja, Jorge Luis Borges habrá tenido razón. Muchas gracias, ya fue muy largo, voy a dejar acá. Muchas gracias, Diego, no sé si haya oportunidad para algunas preguntas, una o dos preguntas, Diego, para no agotarte, porque ya tu voz se escucha un poco cansada. Sí, así es, me permites una pregunta. Sí, cómo no. mira, hay varias, algunas las has contestado a lo largo de la exposición, pero hay una que me llamó mucho la atención y es tratando de aterrizar, qué puede hacer el ciudadano para desmontar la república, cuáles las acciones concretas que un ciudadano común y corriente puede realizar en la consecución de esta visión. Primero, tiene que dejar de creer en la república, dejar de visualizar la república como un tótem sagrado. Segundo, debe dejar de creer en el Estado. Tercero, qué pasaría si todos los argentinos persiguiendo las ideas de la libertad, defendiendo las ideas de la libertad, dejáramos de ir a votar y en un sistema donde las elecciones son compulsivas y donde siempre al ser compulsivas votó el 80% de la gente, qué pasa si vota solamente el 40, el 30? Sería una estocada de muerte para la república. concreto, te respondí. Bien, muy bien, Diego. Rodolfo, no sé si tú quieras agregar alguna cosa. No, por el momento no, realmente muy interesante, te felicito, Diego, fue una excelente disertación y quedaron dos o tres puntos más todavía, ¿no, Diego? Sí, hay mucho material, por ejemplo, esto es interesante porque podríamos dividir esto en tres con el material que falta y hacer varias conferencias separadas tocando varios temas y permitiendo que la audiencia pregunte y se hace mucho más dinámico, al margen que esto del Zoom es bastante, a mí no me gusta nada, yo soy completamente diferente y creo que las conferencias en vivo son infinitamente mejores. sí, me parece que da para esto que vos decís, tal vez tendremos que hacer una sesión en dos o tres charlas y de esa manera poder, porque una de las cosas que planteaban, hay muchos elogios en el chat hacia la presentación en sí, y bueno, también vamos a adelantar que en estos días síganos por la página del Facebook de Unión, que la subí en algún momento, porque bueno, estamos trabajando con Diego justamente en tener una pequeña edición en ebook de todo este material para que quede a disposición de la gente y lo puedan releer, porque realmente hay muchos conceptos que vale la pena volver a tomarlos con tranquilidad, con pausa, leerlos y repensarlos de a poco, ¿no? A ver, yo quiero mencionar algo, si me permiten, yo soy muy consciente que yo estoy dando una conferencia de temas que provocan lo que se llama disrupción cognitiva, o sea, ¿qué quiero decir? De 10 tópicos que toco, para dar un ejemplo, 8 te patean el tablero y te dicen, mira, todo lo que escuchaste a lo largo de tu vida está mal, y eso es la disrupción cognitiva, ¿cuál es la primera reacción que tiene el público cuando escucha esto? A ver, es como el erizo, se le paran los pelos y la primera reacción es, se trata de defender, porque uno le está diciendo, mira, lo que pensaste siempre no es correcto, entonces son temas, me estoy metiendo con temas muy profundos, muy escabrosos, que, a ver, no me importa que la gente lo tome con disrupción cognitiva, yo creo que es el camino que hay que hacer y estoy dispuesto a transitarlo, ¿no? Está claro, nosotros siempre, desde el punto de vista práctico, bueno, gran parte, si no todos, me parece que el material que estás volcando pertenece al fondo editorial de Unión Editorial y Grupo Unión, así que eso es una ventaja, cualquier persona que esté interesada en tener estos materiales, puede consultarnos vía correo electrónico, vía WhatsApp, que lo pusimos en el chat también, cualquier cosita, estamos a su disposición, así que puede tener de primera mano el material en castellano para seguir discutiendo, y lo importante es esto, es reflexionar, lo que sirve esta exposición es, y hay muchas de estas reflexiones en el chat también, digamos, y la pregunta que hizo recién Víctor, me parece que iba a ese centro, es, nos obliga a repensar esa disruptividad que vos planteás, es justamente la idea de, imaginémonos, cómo puede ser un mundo distinto y si aplicamos estas ideas que están dispersas en estos libros y que vos la unís magníficamente, así que, te felicito por la presentación y me parece que tenemos que volver a trabajar en eso. Hay como dos secciones más o tres y después le vamos a agregar la educación, la justicia en libertad y el dinero en libertad, y va a quedar un material largo de muy fácil acceso para todo el mundo. Perfecto. La idea es promover las ideas de la libertad narcocapitalista. Perfecto. Víctor, ¿tenés alguna pregunta más acá y cerramos entonces? Yo creo que cerramos, este, pensemos en la próxima posibilidad de, de concretar los capítulos restantes y bueno, yo creo que hay muchas cosas que reflexionar y yo invitaría al público asistente a que, bueno, acudan a ver la nueva publicación de Diego Giacomini, Papel Pintado, el cual también se encuentra en Unión Editorial y bueno, yo solamente agradecería a nombre de Unión Editorial Argentina, Unión Editorial México y con el auspicio de México Libertario haber tenido la oportunidad de escuchar en vivo y en directo al gran Diego Giacomini que nos acaba de, este, mostrar una faceta realmente impresionante de su pensamiento. Muchas gracias Diego, muchas gracias Rodolfo y bueno, gracias a todos el público asistente y quienes encontrarán este material en las, en las canales de YouTube y de Facebook de las organizaciones participantes. Muchas gracias por la invitación y un saludo enorme para mis amigos latinoamericanos de México y hermanos. Gracias Diego. Bien, muy buenas noches. Buenas noches. Y viva la libertad. Viva la libertad. Pues ya quedamos, muchas gracias, impresionante Diego, te felicito. Muy cansador.